Sobre rocas y cascajes Sobre rocas y cascajes Mi equilibrio está situado Allá donde me he paseado En esos lindos parajes Preguntando a mis cantares Y observando sus paisajes Ay, la, la, la Ay, la, la, la Preguntando a mis cantares Y observando sus paisajes Si aquí ni clava su tía A contemplar su belleza A contemplar su belleza Si aquí ni clava su tía Ay, verá su riqueza Al amanecer el día San Antón y la silleta Nos formó Dios y María Ay, la, la, la Ay, la, la, la San Antón y la silleta Nos formó Dios y María Hoy mi pueblo se convence Al escuchar el pataco Al escuchar el pataco Hoy mi pueblo se convence Como aquí nadie se vence Yo te alabaré cantando Siempre estaré dedicando El guapaco, el guapaco, el guapaco, el quilitense Ay, la, la, la Ay, la, la, la Siempre estaré dedicando El guapaco, el quilitense Y el guapaco, el guapaco, el guapaco, el guapaco Todos quieren ese aprieta y esa prieta tiene dueño. Todos quieren esa prieta, y esa prieta tiene dueño. Yo le di mi corazón, y ella me ha rojado el sueño. Le he cantado en su ventana, y el lucero es mi testigo. Y no habrá quien me detenga, a que yo sea su marido. Cuando tus padres se duermen, es que no hay en la madrugada. Tú me has dicho que me quieres, y es que lo quieres ser sincera. A las once de la noche, y es hora que están dormidos, ahí te están esperando. Te están esperando, para mirarme contigo. Los padres de mi prietita, no me quieren, se lo han dicho. No me importa lo que digan, sé que mi prieta me adora. Y si Dios me da licencia, y ella va a ser mi señora. Cuando sus padres se duerman, y yo espero allá en la arboleda. Si Dios me ha dicho que me quieres, y es que lo que sea sincera. A las once de la noche, y es hora que están dormidos, ahí te están esperando. Para mirarme contigo. Ya no vuelvo más a paz, porque detrás del amor, hay un sentimiento, hay un sentimiento de dolor, que mi corazón lo siente. Ay, qué horrible sufrimiento, quisiera mejor morir. Yo no creía que tú, me hubieras abandonado, me hubieras abandonado. Yo no creía que tú, me hubieras hecho un pangado, un sentimiento de dolor. que mi corazón lo siente. Que mi corazón lo siente. Ay, qué horrible sufrimiento, quisiera mejor morir. y me hubierasaczego morir. 06665 quiero ser que! Que mi corazón lo siente. Yo no creía que tu, me hubieras hecho un pavlado, un sentimiento de dolor, que mi corazón lo siente, hay terrible sufrimiento, quisiera mejor morir.